La Asamblea Universitaria avaló con su voto el informe de las políticas llevadas a cabo durante el año pasado. La verdad que fue una asamblea de memoria, la asamblea ordinaria donde poníamos a consideración de todos los miembros de la comunidad universitaria. Lo he hecho y realizado durante el 2013. Hemos acompañado en un libro, en dos libros en realidad, porque en uno está la memoria y en el otro están todos los datos con el informe institucional que complementan acabadamente todo lo que llevó adelante la universidad y las distintas unidades académicas durante el año 2013. Lo hemos puesto a consideración de la asamblea, una asamblea que como en tantas otras oportunidades, con una concurrencia muy importante de los asambleístas, creo que hemos tenido oportunidad de debatir sobre cuál es el horizonte de la universidad. No solo lo que se hizo el año pasado, sino hacia dónde va encaminada la universidad en los próximos años, particularmente cuando nuestro plan de desarrollo institucional esté llegando a su fin, que coincide justamente con el primer centenario de la universidad. Se encuentran abiertas las preinscripciones a la carrera de posgrado especialización en medicina legal. En función del tema, el médico legista tiene como actividad principal las pericias. Las pericias en diferentes fueros, el fuero laboral, el fuero civil o el fuero penal. Pero la identidad que se tiene desde el punto de vista de la sociedad es el médico forense, es decir, el que está en el poder judicial, el que está con los cadáveres, el que está con los muertos, el que está con las autopsias. Esa es su pericia principal, pero no es la única. Es decir, la disciplina, es decir, la especialidad médica, es medicina legal, como cualquier otra disciplina y especialidad de la medicina. Por lo tanto, nosotros hemos hecho convenio con el Poder Judicial, con el Ministerio Público de la Acusación, para que los médicos puedan hacer sus prácticas en la morgue judicial, que es, digamos, vuelvo a repetir, la pericia soberana. Más info en www.unl.edu.ar